hola soy chitanos y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 7 de la segunda temporada de Ovarino Serafu y nos quedamos que vamos a pelear con el noble rojo el Mikael está yendo por nosotros que espero que no sé y bueno ya está creo que lo expliqué bien en el capítulo pasado y bueno eso básicamente vamos a empezar de una vez Shinya y Guren ¿quién es Shinya? va a verlo de abajo, va a ver que todos están crucificados y se prende este pelo me gusta la manera que Guren serio siempre si supieras el Guren ya sabe que están muertos él ya sabe que están muertos matar a los nobles, es que no les quiere decir que están muertos pero que sí Es que ya empieza la guerra Sí, a los tres O al menos a las dos chicas Qué pesimista Ay, el Yoichi Alguien va a morir Y creo que es la del equipo del Narumi Tipo la del cabello cortito Yo creo Yoichi Está lindo mi Yoichi Se va a dar cuenta Obviamente sí, de allá se dieron cuenta Cárgatelo Se va a dar cuenta Ya se habrá dado cuenta Sí, viste Lo agarró con sus manos A ella la tenemos que matar Al menos dos chicas Yo creo Está en otro level El con el que no pudiste En la primera temporada Guren Sí En la primera temporada Sí El que nos destruyó el carro El que Uy, verdad Las que nos chuparon la sangre Ajá, las dos chicas Y el Guren Y el Guren lo sabe Escaparnos Al menos matar dos chicas ¿Están vivos? Me encanta porque La única persona Que tranquiliza Al Yuki Es la Shinoa Refuerza el ship Yo creo que están muertos Pero si los han crucificado Y siguen vivos O sea Malditos Seguro también Habrán hecho la táctica De la pastilla Es cierto, Yuki I'm sorry That's true Exacto ¿Cómo vamos a escapar? Guren Si la primera temporada No pudiste escapar O sea No vamos a hacer El primer movimiento Tenemos que esperar Que ellos hagan El primer movimiento ¿No? Uh-huh Ella tiene que morir Ellas tienen que morir Me había olvidado Que nos habían chupado La sangre La primera temporada Y le hicieron llorar A la Shinoa Pues no Es seguro Confiando en la suerte Y en el guión No hay ningún equipo Por allá Ya te digo Ah, el Shinya es él No sabía su nombre ¿Cuál es el capítulo ¿Cuál es el capítulo De Shinya y Guren? ¿Qué ha pasado? Nosotros somos el cebo Bueno, no somos el cebo Vamos a ir a rescatar A la gente Vamos a morir Narumi, no mueras Pues se me hace que sí El Narumi Narumi, no mueras Pero se me hace que van a morir Sus compañeros del Narumi Tan rápido Ya estamos en la mitad Se pasan muy rápido Los capítulos A la hora que vamos a escapar Cosa que el Yuki No lo va a seguir Ay, no Alguien va a morir Cinco minutos ¿Esa es la señal? Ah, no Ellos son los vampiros A la señal O no Creo que sí Entonces los que estaban Crucificados Si estaban vivos A la mierda Ni tendrán fuerzas Para correr Ella me gusta La que pelea Con los puños Nunca había No la había visto Allí a pelear Cuántos vampiros Hay Él se tiene Que acercar Ah, yo pensé Que los habían Como clavado Cállate Que nos estamos Sacrificando Hay demasiado Puede crear Ilusiones Y no pelear Y no pelear Contra nadie Miércoles El narumi Ay, está lindo El narumi Reinao ¿Cuántos eran? ¿15 o 13? ¿13? Y va a terminar Ahí, ¿no? En la parte Más interesante El Gure Tú quieres morir ¿No? Su espada Es más grande No es suficiente El Shinya ¿No? Shinya Perdió su arma En vez de hablar Dispárale Para la próxima Es cierto Escaparse Reinao Escaparse Si no Tenemos que irnos Solo en tres minutos Minutos Por fin dices algo Te pones bien así Seriecita Shit never ¿Por qué hablan? Si él puede aparecer En cualquier momento Y escuchar Tu conversación Estas pendejas Tienen que morir Y falta que llegue Micaela ¿Eso va a ser? ¿No termina ahí? ¿O sí? Estos niños Ya tres minutos Se van subiendo Las escaleras Sinceramente Es cierto Síguenla Van a explotar El tercer piso O van a atacar Desde abajo Ay Guren Pero el Yuki Si pudo con él En su modo diablo Ay Shinya Mátala a ella Ay Guren No te habían matado Guren Casi te matan En la primera temporada Y te van a matar Ahora ¿Eso qué fue? Lo que hizo Guren Ay Shinya Se escaparon Solo necesitaban Un Para escaparse Creo que sí Es profunda ¿Qué creen? Que vamos a escapar Si los vampiros Son demasiado Rápidos Ajá Nos vamos a encontrar Con Con Cómo puede correr Mi Shinya Por eso sí También juzgando Ay no Dios Va a terminar Va a terminar ahí ¿Es en serio? Otra vez En la herida Creo que ahí fue La primera temporada Donde nos Sí Ah no ¿En la misma herida Fue o fue En el otro lado? Coño Shinya I'm sorry Terminó en la mejor parte Porque termina en suspenso ¿De verdad? ¿Es en serio? Nunca ha terminado así Siempre termina como que Ajá Pero en esta sí Terminó como que Le va a dar aquí Y va a aparecer Micaela O va a aparecer los de abajo Pues o sea O el Yoichi O el de cabello rosado Que no me olvido su nombre Shinoha no creo Porque Shinoha Más débil Yo creo que aparece Micaela O el Yoichi Ahí Han ideado un plan No lo sé Pero muy buena esa Para aparecer debajo Así Pium Creo que lo acuchillaron A Guren En la temporada pasada Aquí Y ahora aquí A Guren Guren No es que La muerte no va a Guren Guren va Hacia su muerte Siempre Es que le da igual Me gusta porque es un buen capital O sea Seriecito El muchacho Manteniendo la calma Serio Todo para completar Nuestra misión Micaela Espero que hagas algo De verdad Porque Por como no nos ayudes Ojito Micaela Que también tenemos que Secuestrar a Micaela Yo creo que Micaela No va a estar del lado De los vampiros Porque no le importa Ni vampiro ni humano Solo le importa el Yuki Pero espero que de verdad Nos defienda O mate a uno de esos vampiros Nobles Que no nos interesa Ahora yo pensé que los rehenes Estaban muertos Porque estaban todos colgados Y así Pero no O sea creo que los Estaban torturando O lo que sea Para sacarles información Y las nobles estas Las chicas Me había olvidado Que en la temporada pasada Les habían chupado la sangre E hicieron llorar a la Shinoa Y eso yo no te lo voy a perdonar Jamás O sea Las necesito muertas No sé si vayamos a matar Al noble este En algún momento Está difícil La verdad Y el Narumi Ya rescató a los demás Así que el Narumi Por favor Vete Ya nosotros estamos A nuestra suerte Pero el Narumi Si ya rescataste a la gente Entonces tienen que ir Tipo Cáense Es lo ideal Y pues en 3 minutos Que No sé qué podemos hacer En 3 minutos Porque en 3 minutos Nos tenemos que ir Se quede Sin quien se quede Porque tiene razón O sea 3 minutos Nos tenemos que ir Porque ya O sea Irte a pelear Para morir Es como que No No puedes El tipo es demasiado fuerte ¿Cómo lo vamos a vencer? Lo venceríamos Si el Yuki Hubiese practicado Con su forma nueva Esa la del Del monstruo Modo diablo Creo que hubiésemos podido Porque la temporada pasada Cuando el Yuki Se convierte así Comienza a pelear Con el noble de acá Y sí que le Sí que le da buenos golpes O sea Como que sí puede Pelear con él Así que Si hubiese practicado Y con esa forma Aprender a controlarla Y todo Creo que hubiésemos podido Matar a estos nobles Yo no sé Que quería hacer el guring Con el shinja De verdad O sea Y agradezcan Que el noble Es así Porque si Si fuese un noble fuerte Que no le interesa Ni conversar Ni pelear Y no tengas actitud Te hubiese matado hace rato Él no te mata hace rato Porque pues Le gusta jugar Le gusta conversar Y así como que Sabe el nivel en el que están Y como que te da ventaja ¿Sabes? Si fuese otro noble Ya estuvieran muertos todos Y como digo Terminó la mejor parte Cuando le van a atacar Al Yuki por el ojo Siempre termina suspenso Es que no sé Me gusta Me gusta este anime Siempre termina así Me gusta mucho Pero bueno Ese ha sido el capítulo de hoy Ya no creo No creo que me esté Saltando nada Ningún detalle Así que ya nos vemos En el próximo capítulo No creo que no sé